Yo tengo alguien Un calendario, un punto es como un silabario Un octubre, un dedo Una bolsinha de canicas Una pistola de martinicas Una bucha y una bailadora Una pote y un gol Yo tengo alguien No me un corazón 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 Yo tengo un mar, una batería Una bucha y una cereza Un grilo, un piñón Un dole, mi pasión Y con tapado en mi palo O con pedo y la tramano Las clases de anatomía Una bolsa en canicas Yo tengo alguien No me un corazón Yo tengo alguien No me un corazón Yo tengo alguien No me un corazón Yo tengo alguien Un poco, un poco, un poco, un poco Un tapete con escenas de luchadas Un fin ocho, una perna escandallada Un malo con motores disparatadas Y una bia a ser chimpín Pocas que inventan palabras Oños que contan historias O vivos que saben escritar E más que saben mirar Yo tengo alguien Yo tengo alguien No me un corazón 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 Yo estoy en la ciudad, a ver. Yo tengo alguien, no me un corazón, yo tengo alguien. No me un corazón, yo tengo alguien. Gracias.